Bueno, Firmita, y haciéndole un seguimiento exhaustivo a esta instalación, logré llegar a este empate que le vamos a poner tres esquinas. ¿Tres esquinas por qué? Porque en este triple empate encontré la salida para tres sectores en funcionamiento por la misma corriente positiva. Entonces, Firmita, no se diga más, pongamos los fusiles de precaución que nos van a servir para identificar el corto que ha sido bastante esquivo en esta instalación hace día. De estos puertos de fusible, son los que les hablo yo a ustedes, aquí logré independizar tres sectores distintos del camión con fusiles de 10 amperios. Es decir, si por alguna razón la parte trasera, que es la que alimenta este fusible como tal, de unos accesorios que van pegados en la carrocería, se pone en corto, va a abrir únicamente este fusible, pero no me va a impedir el funcionamiento positivo que pasa por este fusible y por este fusible. Es decir, pierdo un accesorio como el de las luces traseras, que aquí se ve reflejado en la manito mía del bombillo prendido. No me deshabilita, por decir, estos módulos, ni tampoco me deshabilita la parte trasera de esta, de estas lamparitas que van acá. Logré independizar, siendo una misma alimentación positiva para todos, tres sectores distintos, incluyendo el cuarto que va en la parte trasera de este, que es el que me separa el sector izquierdo del camión. Logro en este momentico colocar trampitas que me permitan identificar el sector afectado por el corto, que es esporádico, para yo repararlo en su momento, pero también me permite tener la garantía de funcionamiento de otros accesorios y no necesariamente la corriente perdida de toda la alimentación positiva, que en este caso no es luz media directa desde el comando original, sino que es switch de tecla. La buena firmitas.